¡Qué bestialidad he me ha hecho! Ok, so good morning everyone, getting the boat ready, we are in Castellón, we are going to be spearfishing for a couple of days with some friends, with Oscar, Enrique and Chema. We are going to learn new techniques, because here in the Mediterranean they completely fish different than what we fish back in the north, so pretty cool, let's see, we are a little bit lucky and we can go deep enough, let's see. Enrique was my school teacher, and then we met him in the sea and he continued to be my teacher. Oh my God! Maravilloso. Estuvo con nosotros. ¿No? Hostia, pues como mañana podamos ir a… Ah, mira, antes de irnos necesito… ¿Vale? Ok. ¿Muevo? Chup! Oh. Chup. 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 No hay tiburones, hostia, que no hay. No hay tiburones, hostia, que no hay tiburones. No hay tiburones. No hay tiburones. Enrique, si quieres os hago yo de barquero en la orilla. No hay tiburones. 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 ¡Soy una puta máquina! ¡Qué bestialidad he me ha hecho! ¡Qué mal! Lo he dejado seco fuera, Enrique. ¡No! Entonces, Oscar ha hecho algo. ¿Eh? Es guadísimo. Sí, guadísimo. No quiere decir, 20 kilos. Madre del amor hermoso pero eso son 30 kilos ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Sí, señor! ¡Tío grande! Se ha quedado seco Guapo, ¿eh, Óscar? Enhorabuena, macho Enhorabuena, qué bestia Pues no iba a... Mira lo que es la cosa Digo, esa seña no, la otra de delante ¡Una vaca! 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 ¡Gracias! ¿Está buenecita? Sacas pocas piezas con esta pesca de la espera, pero claro, si sacas dos o tres piezas imagínate, pues ahora un dentón de dos kilos, ahora sacas una hurta, kilo y pico y otra pieza bonita y dices, hostia, ya hay nevera ¿Necesitas ayuda para subir el mero de 30 kilos a bordo? ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡No, a las tres ya me... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué momento! Es que si pilláis algo diréis, hostia, mureca ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Ah, mira, haces de irnos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Uuuuh! ¡Tenemos otra! ¡Muy bien, chica! Eso es como lo mismo que cuando tú cargas el descuerno, con contas de ganancia de nadie. Maestro, dime la verdad. ¿Creías que la íbamos a liar? Sí, pero vamos. ¡Qué puta fe que tienes! Plenamente convencido. Sí. Vaya bizarra. ¿Lo tiene aquí ya? Sí. A ver. Quiero que no me caga yo para aquí. Vaya generado. ¿Esto qué es? ¿Oscar? ¡Otro Merín! ¡Otro Merín que no da la talla! ¿Qué da la talla? ¿Está tanto gondo o no estaba gondo? Bueno, lo de a ti te gusta llevarme. ¡Qué guapo! Aunque parezca que ha hecho fácil lo difícil, sigue siendo difícil. No, no. Ya, porque cuando lo haces así, dirás, hostia, mira, es bajar, disparar ese segundo. No, no, ahí... Pero... Hostia. Lo sabemos, lo sabemos. Y lo valoramos. Acojonante. Choc aquí. Se mete un poco... ¡Coño! ¿Qué tío más randero? Oscar es una legenda. Un gran cosa que experimenta. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y esta es cuando la sacas... Mira, mira qué pinjo. Sí, 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 o sea, para atrás no lo sacas, idó. Check this out. What a way to end the weekend. Beautiful sunset, friends. And now we are going to barbecue some fresh fish, so, I don't know. Looking forward to do this again. Y ten birras. Ten birras, coño. Ten birras. Ten birras. No. 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 Esto es para que me hayan de meter pescado. ¿Qué? ¿Listo? Venga, señores. A cenar. Pues si veo a tus padres primeros. Eso de que estás enchufado, tío, no puede ser. No, estamos en casa, cenando. Papá, ¿qué has comprado? Teguinas cruuetas, ¿no? Que no, no miremos. Sí, está mal la seguida, ¿no? Y si te ponen un plato en el tobico, así te cobran. Adiós. ¿Cómo te has salido? No, malo. Malo, malísimo. Con todo. Si lo haces mal... Se lo iban a comer los tangrejos de allí del puerto. ¿Cómo? Pierden la gracia.